Pero una buena actuación jamás se olvida, Ogalve. Exacto. Y hablando de buenas actuaciones que jamás se olvidan, Urias, pasamos a las telenovelas. En Hasta el fin del mundo, Irma sigue envenenando el corazón de su prima. Y a la prima, Negrito, vamos a invitarla a ver las escenas. Se le respete. Me desespera pensar que esta separación vaya a matar el amor que Alexa me tiene. Además, me da miedo que con el tiempo se enamore del actor. Esa méndiga huereja ya te dio baja con tu papá. Cada día lo odio más. Tú eres crupulosa. ¿Y en qué sabes cómo te la puedes fregar? ¿Cómo te fue en tu escapada romántica? Mejor cuéntame cómo te ha ido en tu fuga romántica. Me quedaste mal. ¿Por qué te burlaste de mi hermana? Así que te conseguiste a un niño como Mandy. Ándale. Pero es que no está, pero es el hermano. Pero no sabe. No, no sabe. Imagínate. Qué perdidos. Qué perdidos.